Ministerio del Interior Este es un trabajo estrictamente de voluntariado humanitario por parte de los funcionarios que están donando sus días de trabajo también para esta causa importante en Pedernales Esto es una iniciativa que se está replicando a nivel nacional y el día de hoy lo que se han concentrado es en retirar los escombros de esta iglesia de Pedernales que ya hemos hecho un estudio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con las entidades y organismos sobre todo de cooperación internacional de revisión de infraestructura y nos indican que no hay ningún riesgo en sí a la infraestructura propia de la iglesia Esta iglesia próximamente se reconstruirá como un símbolo efectivamente religioso y también icónico de la ciudad de Pedernales y obviamente también es un sitio de congregación para todas las personas entonces lo que estamos ayudando actualmente es para poder limpiar rápidamente los escombros y dejar listo para que comience un trabajo de reconstrucción en los posteriores días también nos ayudarán con mingas sobre todo en barrios que están ya determinados que no tienen mayor afectación y también por supuesto nos van a ayudar con la limpieza y sobre todo mantenimiento de algunos temas esenciales en los albergues entonces es un trabajo importante que beneficia a los ciudadanos de Pedernales y como ustedes pueden ver la ciudad poco a poco va retomando ya sus actividades normales tenemos algunos comercios que están abiertos algunas entidades financieras también ya han abierto sus puertas y sobre todo el trabajo que ha hecho la Policía Nacional es importante debido a que se ha logrado establecer primero acabar ya un poco la búsqueda y las actividades de salvamento y comenzar también la etapa de reconstrucción también es importante que sepan que no hemos tenido ningún problema de altercados de control de orden público se ha mantenido el orden en todos los albergues, en todos los sectores de la ciudad y actualmente también estamos trabajando fuertemente para poder restablecer algunas actividades económicas propias y primordiales de la ciudad también hemos tenido un importante trabajo en el tema del sistema y método de distribución de alimentos no existe en ningún lugar desabastecimiento de alimentos o agua y eso ha sido importante porque también se ha hecho casa por casa con la entrega a los jefes de familia y eso ha permitido tener un censo específicamente muy preciso de cuántas personas están damnificadas tenemos en los albergues aproximadamente 2.000 personas de 2.000 a 2.700 personas que fluctúan en los albergues que están damnificadas son 4 albergues y estimamos que en realidad existirían unas 5.000 personas que tienen problemas en sus viviendas que están afectadas y obviamente que necesitan algún tipo de ayuda Ministerio del Interior